Es especial ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes sentirlo? Pero usted no sabe que yo existo Ha tratado de decirte mi nombre Pero las palabras no salen Y yo te quiero Me hace falta tu amor Te necesito Te adoro La única cosa que yo quiero que tú hagas Es a conocerme La única cosa que yo quiero ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 In my house.